para comprar al parecer en este Cyber Monday, pero cada año aumentan las cifras de las compras de Internet durante este lunes cibernético. Los ladrones también están al acecho. Si usted quiere saber cómo puede evitar timos, errores y sustos para que tu experiencia de compra sea buena, sea satisfactoria, nuestro especialista en tecnología, Wilton Vargas, se encuentra con nosotros y nos va a explicar qué podemos hacer. Un abrazo muy grande, Wilton. Buenos días. Buenos días, igualmente. Wilton, ¿qué son los consejitos que nos puedes dar para que podamos aprovechar de estas ofertas que trae el lunes cibernético, pero que lo hagamos de una forma segura? Sí, son muchos, así que pendiente a lo que voy a estar comentando. La actualización de los equipos es súper importante. Asegúrate que tengas las actualizaciones de tus equipos, de tu celular, de tu computadora, tableta, al día, porque estos se protegen. También se refieren o se conocen como los updates, los famosos updates, pues asegúrate de que tengas todos los updates en tu sitio. Lo otro, usa Wi-Fi, pero no uses Wi-Fi público. Entiéndase un Wi-Fi que a lo mejor estés disponible en una plaza, en una tienda, en un centro comercial. Mejor utiliza o la misma conexión que te provee tu compañía de celular o el Wi-Fi de tu casa, pero evita utilizar el impacto del público porque es peligroso. Haz research, o sea, búsqueda, haz averigua el asunto de cómo tú puedes familiarizarte con las tiendas que estás comprando, si es una tienda que no conoces o que no hayas comprado anteriormente. Haz una búsqueda en internet para que puedas comprobar la reputación de esta tienda, de forma tal que no vayas a caer en una situación de ingraño. Lo otro, las contraseñas. Si en esa tienda vas a comprar por primera vez y te pide que creas una cuenta, te vas a pedir que ingresen una contraseña. Pues utiliza las aplicaciones como un manejador de pasos o un manejador de contraseñas para que así no tengas que recordarlas todas. y muy importante es que esa contraseña sea distinta a todas las demás. Ahí es que viene lo del manejador de pasos, porque te va a permitir manejarlos y que no tengas que recordarlos todos. Así que ahí tienes una idea de cosas que debes hacer para que prácticamente y proactivamente puedan estar seguros. Wilton, muchas de las veces vamos y entramos, nosotros mismos el nombre de la tienda que querramos comprar, pero a veces un detallito de una palabra nos puede llevar a un sitio diferente. ¿Debemos buscar sitios oficiales de las tiendas a las que queremos comprar para que esos sean los que nos lleven a hacer nuestra compra por Internet? Sí, no es nada raro que en Internet se hayan registrado sitios con el nombre parecido, una letra invertida, una letra añadida aquí o allá, y eso puede provocar que vayamos al sitio equivocado, aunque luzca como un sitio oficial. Así que es bien importante, cuando escribas la dirección, cuando vayas a esa tienda, asegúrate de que la dirección esté correctamente escrita, porque la verdad es que en la prisa del momento de tratar de, pues mira, me contaron que en tal tienda hay este precio especial de tal cosa, pues a lo mejor podemos cometer el error de escribir mal el nombre y podemos entonces ahí exponernos innecesariamente. Exacto. También podemos hacer una búsqueda en Internet y eso nos ayuda. Wilton, también a la hora de pagar con nuestras tarjetas de crédito, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque ahí va toda nuestra información. Sí, correcto. Puedes utilizar las tarjetas de crédito, eso está bien porque los bancos proveen protección en caso de fraude. Ahora, el problema puede surgir cuando utilizas una tarjeta de débito que funciona como una de crédito, que es aceptada como una de crédito. Es entonces ahí que debemos de tener mucho cuidado con esto y averiguar bien de ese comercio, porque si utilizamos una tarjeta de débito como crédito para pagar, es posible que el banco no nos responda, porque eso es como quien dice, como si sacáramos el dinero en efectivo. Así que es muy importante que la tienda donde vayas a pagar, te asegures de que sea una tienda confiable haciendo la búsqueda. Y otra cosa súper importante, si la tienda provee para utilizar servicios como PayPal, pues mucho mejor, porque PayPal es una barrera de protección que te ayuda en caso de cualquier situación negativa. Esa me gusta mucho porque, como bien dices, te asegura de alguna manera que tu compra es segura y que te da esa opción de pago. Es buena. Muchas de las veces también yo pensaría que comprar en este consorcio grande donde tiene una capacidad para muchos productos y también tiene buenas ofertas, es conocido como Amazon. Quizás es una manera segura quizás de comprar en este Cyber Monday. ¿Hay algún último consejo que nos des? Sí, súper importante. A lo mejor ese precio que estás viendo, ese precio especial que estás viendo hoy Cyber Monday, no sea tan especial nada. Y para ello, utiliza sitios como PriceGrabber, como JoinHoney.com, para que entonces puedas hacer una búsqueda. Y no te dejes llevar por la prisa. Primero averigua si realmente ese producto está en su mejor precio del año. Y si es así, dale para la pica. Cómpralo, dale click y cómpralo. Un besote muy grande, Wilton. Gracias por habernos dado estos tips importantes para que no nos afecte nuestro bolsillo más adelante. Feliz Cyber Monday para ti, amigos. Cuando regresemos...